La Organización Mundial de la Salud, OMS, dio a conocer la lista de los animales más peligrosos del mundo para el hombre. El criterio seguido ha sido la cantidad de muertes al año que provocan estos animales. Ingenuamente, el ser humano cree domar animales salvajes para distintos fines. Lo que pasan por alto es que su poder natural es inmenso respecto al de nosotros. Un insecto de apariencia insignificante es un arma repleta de veneno capaz de matar a 5 personas, mientras que el ser humano solamente goza de 4 extremidades con que golpear. Aquí te presentamos la sorprendente lista de los animales que causan más muertes al año de seres humanos. 10 animales que matan más seres humanos en el mundo Cocodrilo Con mil muertes al año se gana este puesto, ya que muchas veces, por descuido o simplemente porque el cocodrilo se encuentra con hambre, ataca a sus presas y la desmiembra casi de inmediato, haciendo su famoso giro, el giro de la muerte. La solitaria Estos parásitos pueden vivir dentro de una persona durante varios años. En sus víctimas pueden causar convulsiones y daños neurológicos, además se pueden meter en los órganos de sus víctimas. Causan alrededor de 2000 muertes al año. 10 Ascaris o gusano redondo Este gusano se puede alojar durante varios años en el intestino delgado. Pueden dañar el hígado y con él se llevan a más de 2500 humanos al año a la tumba. Caracol de agua dulce ¿Quién pensaría que un caracol, un animal que a simple vista parece ser inofensivo, podría causar tantas muertes? Este animalito puede causar esquistosomiasis, enfermedad que puede causar parálisis de las piernas, vómitos, así como síntomas de gripe y algunas otras enfermedades. Causan alrededor de 10.000 muertes al año. 11 Insecto asesino Es conocido por tener una de las picaduras de insectos más dolorosas del mundo animal. Estas picaduras destruyen el sistema nervioso y es más grave en los seres humanos. Produce alrededor de 10.000 muertes al año. 12 Mosca Set Set Glosina o normalmente llamada Mosca Set Set crea una enfermedad llamada Enfermedad del Sueño o por su nombre científico, tripanosomiasis africana que afecta al cerebro. Causa 10.000 muertes al año. 13 Perros de la India La mayoría de las muertes son de la India debido al importante número de perros callejeros con rabia. Esto ya que son animales apreciados por la cultura de la India. Se pueden determinar varios factores para que los perros se infecten de rabia y una de ellas es la escasez de buitres, ya que como sabemos las vacas en la India son sagradas y como nadie las consume mueren y se descomponen. Es ahí donde entran los perros. Esto es solo una teoría, pero estos perros con rabia causan alrededor de 25.000 muertes al año. Serpientes Sin duda uno de los animales más odiados por la especie humana. Existen 450 especies de serpiente y 250 de ellas son venenosas. Las muertes se producen en América del Norte, África y Asia. En este caso la cobra asiática, aunque no es el animal más venenoso del mundo, en la India causa cerca de 50.000 muertes cada año. El ser humano. Ser humano. Este debería caer en el primer puesto, ya que según nosotros mismos poseemos la capacidad de entender como funciona el mundo. Somos la especie que destruimos y actuamos solo en beneficio propio. Sin duda una lástima. Causamos alrededor de 475.000 muertes al año. Como reza aquel dicho, somos la extinción de nuestra propia raza. La encefalitis, la malaria, la elefantiasis, la fiera amarilla y dengue son algunas de las múltiples enfermedades transmitidas por estos pequeños insectos, que por eso está considerado como el campeón y más mortífero animal en esta lista, causando la muerte de nada menos que de 725.000 personas al año. Espero este video haya sido de tu agrado. No olvides darle deditos arriba y suscribirte. Saludos. Saludos.